Este es Siloé, Sirite para el mundo entero, torneo para el embalse de Cañonero, este es el torneo de Pachito, hoy domingo 16 de junio de 2019, Día del Padre acá en Colombia, un saludo para el mono allá en Aragón, España. A lo mejor para los azules, este es Siloé, Sirite para el mundo entero, el sonido ambiente no hace parte del video. Este es Siloé, Sirite para el mundo entero, torneo para el embalse de Cañonero, el torneo de Pachito, hoy domingo 16. Aroma de gol, aroma de gol, aroma de gol para los verdes, aroma de gol. El día del Padre, 17 de junio de 2019. Si lo ves, Sirite para el mundo entero, torneo para el embalse de Cañonero, está el torneo de Pachito. Pará del Duque, maravilla, está el torneo del baguio de Per cárrega, las policiales de Cañonero, están los dosSHO y los dos. Vamos a There del bebo,ibi Snake, nuestro pachito de Colón ¡Cállate para el Plano, alongside el cabal 2017! Este sí lo voy a decir y te doy para vender este atorno en el marcelo de Cainojo. Hoy día el padre de acá en Colombia, estamos en el espacio del río Cainojo, acá en Siloé, Cali. Ahora vamos a comprar los azules al marco, o sacó el alquero. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! con el marco este estilo de Sirite para el Montero el torreo de Pachito la cocina de la Comunidad el pueblo de San José el pueblo de San José el pueblo de San José ¡Vale, hermano!